Tras la desaparición del Seguro Popular en el estado de Querétaro, se han buscado maneras de poder atender a la población que no cuenta con servicios de salud. Esto para que puedan tener programas como los que recientemente han lanzado desde las administraciones municipales y estatales, y este nuevo lleva por nombre Tarjeta Salud Contigo. Gracias al uso de esta tarjeta, las personas pueden acceder a servicios importantes para su salud e incluso recibir seguimiento y tratamiento para enfermedades crónicas o crónico-degenerativas e incluso padecimientos como el cáncer. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué damos todos los días y qué se estará promocionando a través de esta tarjeta? Consulta de medicina general en estos centros de salud que ya comentábamos, la vacuna del esquema básico que es sumamente importante y que, por supuesto, la detección oportuna de cáncer sedicuterino y de mama, que son de los principales cánceres en las mujeres. Cabe señalar que para tener un mejor control acerca de los beneficiarios lo que se requiere para formar parte de este programa es realizar un registro a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Querétaro y en el mes de febrero es cuando arrancará la credencialización, ya sea física o digital, para que los beneficiarios de este programa puedan empezar a recibir atención y hasta el momento ya se han preinscrito 3.500 queretanos. A través de la página de programas.querétaro.gov.mx-cipros es donde se puede ingresar para realizar este preregistro y lo necesario es contar con un formato en PDF con identificación oficial, el CURP, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y, por supuesto, que la dirección sea queretana. Todo el servicio de imaginología, radiología, tenemos rayos X, tenemos la resonancia magnética, tenemos tomógrafo, ultrasonido, una gama importante de servicios en ese sentido. El medicamento del cuadro básico, hospitalización. A través de esta tarjeta, los queretanos van a poder acceder a servicios que incluyen consulta médica general, vacunas de esquema básico, detecciones de cáncer cérvico-uterino y de mama, enfermedades crónicas y, además, atenciones de urgencia, curaciones, atención en unidades de apoyo y trasplantes de hígado, riñón y córnea, cumpliendo con los protocolos correspondientes, además de que la atención será recibida en instalaciones de hospital general. Por último, es importante señalar que si las personas interesadas en este programa ya son beneficiarias de algún otro programa, se tiene la información actualizada y no es necesario rellenar más datos, solo deberán tomarse una fotografía de primer plano con el rostro descubierto y fondo de color blanco. Además de que para la atención de servicios menores, también las personas podrán acudir a cualquier centro de salud más cercano. Para Meganoticias, Cecilia Rualcaba.